La reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos está marcando un punto de inflexión en las relaciones de América Latina con Washington, mientras líderes de diferentes países ajustan sus estrategias ante lo que podría ser un periodo de nuevas tensiones y reconfiguración económica. La victoria de Trump, proclamado virtual ganador tras superar a la demócrata Kamala Harris, ha generado reacciones divididas entre los mandatarios latinoamericanos. Mientras que algunos líderes conservadores celebran su triunfo, otros expresan preocupaciones sobre las implicaciones de sus políticas migratorias y comerciales para la región. La victoria de Trump fue rápidamente celebrada por varios de los líderes conservadores más prominentes de América Latina. El presidente de Argentina Javier Milley, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fueron los primeros en felicitar al republicano, reconociendo su apoyo a las políticas de mercado libre y su postura contraria al progresismo. Estoy seguro de que su victoria traerá prosperidad tanto para Estados Unidos como para América Latina, señaló Milley en su mensaje de felicitación, subrayando su coincidencia con Trump en temas como el libre comercio y la reducción de impuestos. En el caso de Venezuela, Nicolás Maduro expresó que el país está dispuesto a establecer relaciones de trabajo conjunto. En su primer gobierno no nos fue bien. Este es un nuevo comienzo para que apostemos a una relación ganar-ganar y le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela, dijo Maduro, quien a lo largo de los últimos años ha sido objeto de sanciones y aislamiento por parte de Washington. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió que bajo un segundo mandato de Trump, América Latina podría enfrentar nuevas tensiones, tanto comerciales como migratorias. Las políticas de Trump son un reto para nuestra región, pero también una oportunidad para repensar nuestras alianzas y fortalecer nuestros mercados internos, expresó Petro, sugiriendo que los países latinoamericanos deberían prepararse para una relación más compleja con Estados Unidos. México, el principal socio comercial de Estados Unidos en la región, se encuentra en una posición única. En declaraciones recientes, la presidenta Claudia Chainbaum intentó calmar los ánimos al asegurar que no hay razón para preocuparse y que Estados Unidos y México no compiten entre sí. Sin embargo, los análisis advierten que las políticas proteccionistas de Trump podrían afectar gravemente a la economía mexicana, especialmente en lo relativo a las exportaciones y el valor del peso. Las políticas de Trump pueden traer vientos en contra para la economía mexicana, pero también sabemos que debemos estar preparados para negociar de manera eficiente, comentó Chainbaum subrayando la importancia de la diplomacia para proteger los intereses del país. La mandataria mexicana también confirmó que este jueves tendrá una llamada con Trump, quien es considerado el virtual ganador de las elecciones. Hoy a las 9 y media de la mañana tendremos una llamada con el presidente Donald Trump. Ayer envió una carta formal y hoy haremos esta llamada, explicó. La llegada de Trump a la Casa Blanca para un segundo mandato pondrá a prueba la capacidad de adaptación de América Latina ante un gobierno que ha sido crítico de las políticas progresistas y ha impulsado un enfoque más proteccionista y nacionalista. En este contexto, líderes como Gustavo Petro ha enfatizado la necesidad de que los países latinoamericanos fortalezcan sus economías internas y diversifiquen sus relaciones comerciales, reduciendo la dependencia de la demanda estadounidense. La administración de Donald Trump promete traer una nueva fase en las relaciones con América Latina, marcada por una reactivación de políticas económicas y migratorias que podrían afectar tanto a los países de la región como a los propios intereses de Estados Unidos. Con líderes de diversos signos políticos ajustando sus estrategias, será crucial cómo los países latinoamericanos logren adaptarse a las nuevas dinámicas impuestas por la Casa Blanca en los próximos años. La capacidad de América Latina para negociar eficientemente y mantener relaciones diplomáticas constructivas con Washington será esencial para enfrentar los desafíos que traerá la reelección de Donald Trump, informó Carlos García, PSN Noticias.